Música Mi inquietud por la historia de Caos San Lucas nace cuando estaba en la secundaria. Nos dejaron un proyecto de investigar la historia de nuestra comunidad en primero y secundaria y ahí fue cuando casi todos los del salón nos dimos cuenta que no había muchas fuentes ni había muchos materiales disponibles en el momento. El museo todavía no habría, lo bueno que en mi casa guardaban los periódicos que se editaban aquí en la localidad y ahí me hallé varias crónicas que publicaba la maestra Faustina Wilkes. Y en la preparatoria, iniciando la preparatoria fue cuando me nació la idea de hacer precisamente un libro. Desde los 15 años comencé a contar información, recortes de periódicos, comencé a ir a las bibliotecas, a los archivos, a entrevistar a personas. Me tocó entrevistar a personas ya grandes y sí el libro, escribí el libro y sale publicado en 2015 el libro, Las Memorias del Vigil. Bueno, dentro de las entrevistas me hallé primeramente pues esa nostalgia por este Cabo Sanlucas que se había ido. Principalmente entrevisté más a mujeres que hombres porque como que las mujeres, a mí me gusta más entrevistar a las mujeres porque como que ellas guardan más los detalles. Lo que más me ha sorprendido como Cabo Sanlucas ha tenido una presencia importante en la historia, la gente, casi toda la gente piensa que Cabo Sanlucas nace con la hotelería y se se va uno a años atrás, incluso siglos, se ve que no. Yo me meto un archivo ya sea en cualquier país, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos y le pongo Cabo Sanlucas y me salen resultados de Cabo Sanlucas, me salen mapas, periódicos. Aquí ha habido muchos eventos importantes aquí en Cabo Sanlucas que una vez ni se imagina. Por ejemplo, aquí fue la capital de la famosa República de Baja California que hizo William Walker en 1863, que era, él quería independizar Sonora y toda la península de Baja California y estableció la capital aquí en Cabo Sanlucas. Entonces sí tiene Cabo Sanlucas, ha tenido una presencia muy importante a lo largo de la historia y donde quiera pues ahí está Cabo Sanlucas metido. Los momentos más principales de aquí de Cabo Sanlucas pues inicia desde la antigüedad, ahí si no, se datan en 6.000, 2.000 años, 4.000 años, que es cuando se establece un grupo de antiguos californios en lo que viene siendo la playa El Médano, que lo usaban únicamente en los meses de verano, se tiene ahí pronosticado gracias a los hallazgos arqueológicos y precisamente era muy cercano al estero de agua dulce que había ahí, precisamente el nombre indígena de Cabo Sanlucas es Yenekamú, así se registra en las crónicas españolas que significaba lugar entre dos aguas, por el estero de agua dulce y las aguas del mar, pues las aguas aladas, y que ahí llegan las primeras exposiciones, llegan a tomar agua. El estero todavía hasta los años 60, 70 todavía existía, la modernización pues lo fue consumiendo, la construcción de hoteles y el crecimiento de la ciudad, pero ahí era pues la zona residencial de los indígenas, aparte se tiene registros en el Cerro El Vigía, que ahí también eran cuevas funerarias. Se cree, se tiene la teoría de que era un común tipo de especie de centro religioso, un centro ceremonial, por la forma que se puede imaginar de pirámide que tiene el Cerro El Vigía, que casi todas las antiguas culturas americanas han tenido esa fijación pues en zonas elevadas, en cerros, entonces en los antiguos grupos californios se tenía esa presencia, que aquí hay que hacer la corrección que no eran grupos pericúes. Entonces, en todos lados se maneja esto de que eran grupos pericúes y el grupo pericú, eso, el término pericú es un término inventado. Cuando llegan los españoles, ellos les ponen pericúes en referencia a los pericos, porque dicen que hablaban tanto que parecían pericos y que no dejaban hablar a los españoles, entonces les ponen pericos y la palabra pues se fue haciendo pericú, pericúe, pericúes, entonces de mil maneras los escribieron y se quedó pericúe, pero realmente pericú es una palabra que no existe, no se sabe cómo se nombraban ellos, si es que tenían algún nombre, la lengua se extinguió totalmente y hay evidencias de que hubo un cierto mestizaje con los primeros grupos indígenas. Los tres puntos que un visitante debería de conocer aquí en Cabo San Lucas, obviamente el primero, el arco, el arco de Cabo San Lucas que es conocido internacionalmente y nos ha dado esa imagen en todo el mundo, siempre nos ha representado, incluso cuando vienen visitantes importantes se les regala una réplica del arco y es algo, aunque hay otros arcos alrededor del mundo naturales, no hay ninguno como el de nosotros, así la forma perfecta, así hecha y aparte la maravilla de la bahía que tenemos, que no solo es el arco, sino son todas las formaciones rocosas, la playa del amor, la cueva del pirata, todas estas formaciones que se le han dado y algo particular que tenemos, que ahí sí es el único lugar en el mundo que permanentemente están, que son las cascadas de arena, que están ahí en la bahía, es difícil visitarlas, porque tiene que saber uno de buceo, pero obviamente el arco y la bahía es un punto, así que hay que visitar. Otro yo consideraría aquí el museo de Cabo San Lucas, el museo de historia natural, otro punto sería todo el centro aquí de Cabo San Lucas, donde últimamente se ha venido dando cosas muy interesantes, se han hecho un festival de arte, hay muchas galerías, hay muchos cafés, entonces hay muchos sitios así muy tranquilos donde el visitante puede disfrutar en el día y en la noche pues ya hay toda una actividad nocturna y que se puede, que pueden gozar ahí. Soy Gustavo de la Peña Viles, nacido aquí en Cabo San Lucas, estudio y escribo la historia de este puerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!